¡Te gané! Ven, te gané. Me debes dos cervezas. ¿Jugamos otro? Joe, ya debería estar de regreso. Pero papá, va a tardar en reunir a todos los caballos. Pero ya tardó demasiado, ¿no? Ven, deja de preocuparte como una gallina. Joe sabe cuidarse solo. Mira, ahí viene. Oye, Joe, ¿por qué vienes sentado de ese modo, eh? Porque no me puedo sentar. ¿Por qué no? Porque me dispararon. ¿Te dispararon? ¿Dónde? En medio de la Ponderosa. Ayúdenme a bajar. Sí. Esperen, con cuidado. Cuidado. Despacio. ¡No, no! ¿Quién te disparó? No, no lo sé. ¿Pero qué pasó? Iba corriendo hacia un sujeto. Espera, 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 espera. ¿Ibas de espaldas? No, no iba de espaldas. Una bala rebotó en una roca cerca de Willow Creek. No se queden ahí parados. Hagan algo. ¿Como qué? Como ir a arrestarlo. ¿Arrestar a quién? Al que me disparó. ¿Y quién fue? Ya se los dije, no sé. Joseph, Joseph, cálmate. Quiero que me lo expliques bien. Ven, vamos a sentarme. Papá, papá, ya, ya te dije que no puedo sentarme. Es esto. ¿De quién es este sombrero? Es de él. ¿De quién? ¡Del hombre, del hombre que me disparó! Un momento, ¿quieren calmarse, por favor? Si se cometió un delito. Si se cometió un delito. ¿Oyeron eso? Claro que se cometió un delito. Espera un momento, Joe. Cuéntame todo lo que pasó. Lo que pasó. Bien, escuchen. Pues iba yo cabalgando pacíficamente, iba cabalgando y subía al risco. Entonces vi a un hombre que estaba alazando uno de nuestros caballos. Me bajé del caballo, fui hacia él y me disparó. Le disparé y me volvió a disparar. Creo que le di en el hombro izquierdo. Sé... sé dónde me hirió. Luego le tiré el sombrero de la cabeza. Parece que se van jugando a cabezas y colas. Aquí hay un hombre, J. Reichman. ¿Significa algo para ti? Nunca lo he visto. ¿Cómo era él, Joe? No sé, estaba demasiado lejos. Tendré que investigarlo en cuanto pueda. En cuanto puedas, ¿cuándo será eso? Pues no sé, tengo que ver al comisario Coffey en Carson City mañana. Lo siento, Joe. Si piensas dejar que un homicida quede libre, entonces tal vez necesitamos un alguacil nuevo. Espera, Joe, espera. ¿Puedes enviar al otro alguacil? Tienes arampión, Ben. Tienes arampión. Sarampión. Lo siento, no puedo hacer nada ahora. ¿No puedes nombrar a otro alguacil? ¿Como quién? ¿Quieres ser algo así, Hoss? Pero... No hay cuidado, hermano. Olvídalo. Olvídalo. Deja que el hombre que trató de matar a tu hermano, a tu propio hermano, tu misma sangre, se vaya libre, se vaya sin castigo. Olvida que te lo pedí. Puedo nombrarte. ¿Aceptas? Acepto. Ya eres. Ya eres. Voy a ir adentro, a remojarme los pies. Bonanza. Protagonistas. Michael Landon. Lauren Green. Y Dan Blocker. Hoy presentamos, Un Pequeño Pueblo Amistoso. Hola. Bonito clima, ¿no? ¡Doleable! Busco a un sujeto llamado Reichman. J. Reichman, ¿lo conoce? No. Gracias. ¡No es de qué! ¡No es de qué! Está usted entrando a Valle Filiés. Buenos días. Hola. Hola, señores. No confíes en un hombre que no le agrada a Charlie. Supongo que ese es Charlie. Ese es Charlie. Es porque no me conoce. Nosotros tampoco. Sí, me llamo Carbide. Joss Carbide. ¿Carbide de La Ponderosa? Así es. Qué extraño. ¿Qué hace en nuestro territorio? Vine a buscar a un sujeto, Reichman. Ah, ya puedo abrir, muchachos. Van diez. ¿Cuál de ellos? J. Reichman es todo. ¿Es su amigo? No, a decir verdad, jamás lo he visto. Soy algo así de especial. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Pienes arrestarlo? Bueno, eso depende. Así que... No conoce a Reichman, ¿eh? No, y no tengo su descripción. Vaya. Tal vez podamos ayudarlo, ¿eh, muchachos? Se lo agradecería. Reichman tiene dos cabezas, cada una más perversa que la otra. Tiene cuatro brazos que se mueven como molinos y cuatro piernas que patean como mulas. Usa lengua de carretonero y puede darle en el trasero a un avispón a cuatrocientos metros. Un hombre común y corriente, ¿no? Se puede decir que sí. Se lo agradezco. Gracias. De nada. Cerveza. No hay cerveza. No hay cerveza. Leche. No hay leche. Agua. Gratis. Gracias. No hay de qué. Arriba en las colinas tenemos mucho puerco salvaje. Los puercos salvajes tienen la nariz larga. A veces meten la nariz donde no deben. Y cuando lo hacen, los muerden. Por lo que veo, las noticias viajan rápido en ese lugar. Sí. Especialmente las malas. ¿A qué te refieres? Me refiero a que no seas idiota. Oye, aquí no se permiten los perros. No es mío. No me refería a él. Saben, verdaderamente este es un pueblo amable, sí, señor. He estado aquí 20 minutos y en esos 20 minutos me han despreciado, olfateado y gruñido. Y tengo el presentimiento de que si me quedo más tiempo me van a disparar. Vine a este pueblo a buscar un hombre que jamás he visto llamado J. Reitman. Sé muy poco de él. Sé que le gusta dispararle a las personas. Y también sé que le gusta tomar caballos que no le pertenecen. Tengo otro presentimiento. Presiento que lo acabo de encontrar. Pon tu pistola en la barra y arrójala. Muévete. Tú también, amigo. Sobre la barra. ¿Cómo te llamas? Soy J. Reitman. Tu nombre, no tu inicial. J. Deyev. ¿El tuyo? ¡Jord! Vaya. Parece que encontré lo que buscaba, ¿verdad? No sabía que venían por pares, pero... Si son una docena, los llevaré a Virginia City para que los juzguen. ¿Virginia City? Es como a 150 kilómetros de aquí. No he salido ni a un kilómetro del pueblo en un año. Tampoco yo. Me alegro. Puedes decírselo al juez. Un momento. No le encuentro sentido. Jeva acaba de decir que no se ha acercado a ese pueblo. Y yo le dije lo mismo. Me parece que esto no tiene objeto. Y nadie murió, ¿o sí? Así es. Nadie murió, pero ¿cómo supiste eso? Oh, no lo decía. Estaba preguntando. Qué bien. De ahora en adelante yo haré las preguntas. Ustedes me van a contestar. Vamos a ver al comisario. Estoy seguro de que lo han ido a ver muchas veces, muchachos. Un momento. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Tengo todas las pruebas necesarias, amigo. ¡Muévanse! Creo que su ventaja se acabó. Ahora va a ser una pelea justa. ¿No son demasiado jóvenes para buscar pleto? Sí, pero nos haremos mayores. Usted tal vez no. ¿Cómo la quiere, amigo? ¿Una pelea de verdad o por diversión? Está bien. Está bien. Ya me estoy hartando de este lugar. Y de ustedes. Y de ti también, Charlie. ¡Vamos! Hay que acabar esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! Lo siento, señora. De veras, lo siento. No quise hacerlo. Déjeme ayudarle. Disculpe, es que hubo un pleito allá adentro. Aquí tiene. No, no, no. ¡Suéltelos! ¡Fuera de aquí! ¡Dije que se vayan! Pero, señora, estos dos... ¡Fuera de aquí! Pero, señora, no... ¡Silencio! Levante esa silla. Es la segunda vez en el mes que destruyen mi establecimiento. Pero siempre lo limpiamos. Dame mi pistola. ¡Vamos! ¡Ya dije que se fueran! Estamos recogiendo nuestras armas. Señora, tengo que llevármelos... ¡Vayan lejos! Si siguen peleando, habrá más problemas. Usted también tiene que descansar. Tranquilícese. Oye, préstame la pistola del gordo. ¡Dámela! ¿Qué vas a hacer? Ahora sí va a ser un hombre valiente, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Y tú? ¡Shh! Parece que usted es un hombre bueno. Por lo que se puede ver. ¿Por qué está molestando a esos pequeños? Pequeños. ¡Ja! No me haga reír. Esos pequeños son un par de toros bravos, señora. ¡Ja, ja! Quizá le parecen bravos. Es su apariencia. Pero... Son buenos muchachos. Trabajan mucho. Y en el rancho son más calmados que un par de vacas lecheras. Este es un pueblo muy pequeño. Son jóvenes y no hay muchas emociones para ellos, ¿sabe? ¿Trabajan para usted? Es una pregunta difícil. A veces no sé si trabajan para mí o yo para ellos. Creo que ambas cosas. Soy su madre. Señora, no quisiera decírselo, pero... Uno de esos muchachos es culpable de intento de robo... ...y asalto a mano armada. Dígame, ¿tiene... ¿tiene pruebas absolutas de que uno de mis muchachos hizo lo que dice? No, señora. No tengo pruebas. Pero sí hay pruebas circunstanciales. ¿Se quedó con el caballo? No, no pudo. ¿Robó dinero? No. ¿Le disparó a alguien? Sí. Sí le disparó a alguien. A mi hermano menor. A él lo hirió. ¿En dónde lo hirió? Lo hirió en el... Lo hirió donde... ...una persona se encuentra con la silla. No creo que sea muy serio, señor. ¿Le gustaría que le dispararan? ¿Y su hermano ya está bien? No se puede sentar. Vaya. ¿Sabe? Usted me parece una persona muy razonable. En base a lo que me acaba de decir, amigo... ...se puede ir a freír chongos inmediatamente. Si cree que le voy a entregar a uno de mis muchachos... ...o a cualquier otra persona, se equivoca. Su caso no tiene fundamento. Señora, ¿por qué no deja que la corte lo decida? Una corte extraña en un pueblo extraño. Con un juez que le rasca la espalda al comisario... ...y el comisario se la rasca al juez. Ambos buscan ser elegidos... ...y la gente del pueblo quiere ver culpables. Un hombre no tendría oportunidad en una corte de esas. Además, en mi opinión, no es un delito grave. Mis muchachos son jóvenes y agresivos... ...y un poco más salvajes que la mayoría... ...pero no son criminales. Se levanta a la sesión. Señora, ¿puedo sugerir que... ...confiesen que no lo hicieron? ¿Su hermano es joven? Sí, señora. Tiene mucho tiempo para sentarse. ¿Frady, tienes mi pistola? Sí. Ah, muy bien. Gracias. No hay de qué. Me topé con esa señora hace un momento y... Me topé con esa señora. No hay de qué. No hay de qué. Hola No se puede confiar en un hombre que no le agrada a Charlie Fue una pelea muy divertida la que tuvieron Vi casi todo desde aquí, pero no fui No soporto ver sangre ¿Tabaco? No, gracias Debería aceptar Lo he masticado desde los siete años El tabaco mata los microbios para que no se pudan las encías ¿Tiene problemas graves, amigo? No, cumplo con mi deber Vine a arrestar a un hombre llamado Reitman Entonces sí tiene problemas ¿A cuál se va a llevar? ¿A Jeff o a Jod? Bueno, ahí es donde está el problema No sé cuál de los dos Bueno, al que se va a llevar, ¿qué fue lo que hizo? Intento de robo y le disparó a un hombre ¿Lo mató? No Ah, qué pena Ese es mi negocio ¿Es usted comisario? No, solo algo así de especial He enviado a ese pueblo a arrestar a Reitman y llevarlo a un juicio Y todavía no sabe a cuál va a arrestar ¿Verdad? Exactamente Vaya Ese sí es problema Créame Los muchachos Reitman no son asesinos Claro que no existe un solo gallinero que no hayan robado Los vecinos se engrasan a sus puercos cuando ven venir a los Reitman Creo que roban solo para divertirse Nunca han robado un banco, ni le han disparado a nadie, ni han hecho algo importante Pero quieren ser forajidos y no lo han logrado esos pobres muchachos Sí Deles tiempo Tal vez tengas razón Son bastante terribles Pero Willie May es bastante estricta con ellos Claro que sí Es una gran mujer, Willie May ¿Seguro que no quiere un poco de tabaco? Le aconsejo que más que un poco de tabaco, endurece las mandíbulas ¿Sabe dónde está la oficina del comisario? Sí La mitad del tiempo es en la cárcel Y la otra mitad es en el bar Si no está en la cárcel, está ebrio Si no está en el bar, está quebrado Ahora no está en el bar, así que debe estar en la cárcel En esta misma calle Gracias Pero no le servirá de mucho El comisario es todo un personaje No es normal como los demás habitantes Ponerlo a cargo de la cárcel fue como poner a una zorra a cargo de las gallinas Le gusta el licor Ha disparado su pistola en cinco años, solo para espantar a algunos cuervos Y es más cobarde que una gallina asustada Por lo demás, es un sujeto muy amable ¿Estás seguro de no querer tabaco? No, gracias Como quiera Ah, pero si necesita un sepulturero, puede llamarme Los afeitos, dejando limpio su rostro Los entierro a bajo costo Gracias No hay de qué No hay de qué Hola ¿Usted es el comisario? Supongo que sí ¿Qué se le ofrece? Tengo un pequeño problema Usted tiene un problema Yo tengo ciática, mi esposa la gripe Y además no me han pagado en cuatro meses Y usted tiene un problema Está bien, cuéntemelo Bueno Me nombraron algo así para que viniera a rezar a un hombre para interrogarlo ¿Interrogarlo? ¿Por qué? Robo de caballo y herir a un hombre ¿Quién dice usted que disparó? Un joven llamado Reichman Solo sabe que fue un hombre llamado Reichman Así es Vaya Eso es diferente Aquí tenemos a dos Reichman ¿Cuál de ellos fue? No lo sé Dice que no lo sabe ¿Qué piensas de eso, Skinny? Cuando lo averigüe Vuelva Si lo averiguo, ¿me dará una orden? No ¿Por qué no? Hasta que me hayan pagado lo que me deben No haré nada Bien Entonces tendré que actuar por mi cuenta Y que tenga buena suerte Ah Y si llegara a haber disparos No espere que vaya a salvarlo No No se preocupe No lo haré Y a propósito Quíteme a esta sabandija de encima O lo voy a aplastar Gracias Por nada ¿Todavía está aquí? Sí ¿Sabes, Freddy? Hay algo extraño en ese pueblo Lo miras desde lejos Y es tan lindo como una flor salvaje Pero cuando te acercas Y lo miras con detalle Toma la apariencia de un cactus Espinoso Pegajoso Y venenoso Habla muy bonito Sí Freddy, tal vez hable bonito Pero necesito información Lo siento, se nos terminó toda la información Freddy Los Ratman, ¿dónde están? Oiga, como le dije Se nos acabó la información Pero acabamos de recibir buenos consejos Es demasiado metiche No me golpee, amigo No me golpee Soy un hombre enfermo No Sí Estoy seguro de eso Usted sí usa la cabeza, amigo Demasiadas personas usan los puños por aquí ¿Quiere un trago? Puede calmar de los nervios No, gracias Sabe a formol ¿Por qué lo bebes? Porque es lo único que tienes ¿Habló con el comisario? Sí ¿Me equivoqué? Tuvo razón Supongo que subirá su caballo y se marchará No, señor No, señor Vine aquí a cumplir con un deber y lo haré Esas son las palabras que me gusta oír Sabe Sigo pensando que fueron los Reichman Los que se robaron las manijas de cobre del ataúd Que me enviaron para el coronel Atkinson Tal vez son un poco agresivos a veces Pero son nuestros vecinos Y son buenos clientes Quisiera que fueran clientes míos Bueno Buena suerte Tal vez los Reichman reciban su merecido Después de todo Bueno No se puede pescar en un arroyo seco No los he podido localizar ¿No sabe dónde están? Ah, no Este pueblo está lleno de consejos Pero no tiene información Bueno, le diré una cosa Salga por esa puerta Cabalgue hacia el sur Unos dos o tres kilómetros De vuelta a la izquierda En la encrucijada de la superstición Y a un kilómetro Verá lo que parece un cobertizo Desproporcionado Parado ahí Perverso y terrible Detrás de un monte de arena salvaje También hay un establo Lleno de sillas de montar ajenas Y probablemente Uno o dos caballos Robados No se puede saber A quién o qué va a encontrar ahí ¿Estás seguro que no quiere Una copa para animarse? No, gracias Bien Si alguien resulta muerto Y espero que no sea usted Agradecería el negocio Lo sé Entierros baratos, ¿sí? Sí Gracias ¿De qué? ¡Aquí! 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 Si alguna vez quieres llegar a ser algo así Más vale que te comportes, muchacho Está saliendo de valle feliz ¡Aquí! 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 ¡Déjenme! ¡Dejen de jugar y bájenme de aquí, par de imbéciles! ¡Columpia al oso! ¡Los digan que me bajen! ¡Adelante! ¡Bájenme de aquí! ¡Otra vez! ¡Espero que su mamá los agarre! ¡Riéntete! ¡Cuando baje de aquí me los pagarán! ¡Bájenme de aquí! ¡Ya déjenlo! ¡Dije que basta! ¡Hola! ¿Por qué, ma? ¿Por qué sigue atosigándonos así? Bueno, solo vine a visitarnos, señora. ¡Loma! ¡Está en propiedad ajena! ¡Tenemos... ¡Cállate! Ha estado molestando a estos dos muchachos como un toro bravo y haciendo cargos muy serios. Deje de inmiscuirse y aclaremos esto de una vez por todas, ¿me oyó? Me parece perfecto, señora. Creo que es justo. Oh, vamos, ma. Déjame golpearlo una vez. ¡Ya basta! Bájenlo. ¡Bájenlo! 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 ¡Há! ¡Eaa! Gracias No hay de qué Bien Usted afirma que uno de mis muchachos hizo algo Y ellos afirman que no lo hicieron Alguien está mintiendo Estoy de parte de mis muchachos Lo estamos enjuiciando a usted, no a ellos Señora, parece que estos muchachitos suyos Son más unidos que si a meses Pero uno de ellos... Eso ya lo escuché ¿Tiene alguna prueba? Sí, señora, yo lo creo No vine hasta acá sin traer pruebas Se lo puedo asegurar Este sombrero Este sombrero estaba en la escena del crimen Prueba, señoría Bueno Lo único que veo es un sombrero con un agujero Y con un nombre J. Reichman ¿Lleves tu sombrero? No, mamá ¿Joff? No, mamá Señora, ese sombrero es una prueba definitiva Alguien pudo haberse la robado ¿Cuándo se llevó a cabo todo esto? Hace dos días, el martes Jeff, ¿dónde estuviste el martes? Pues Me parece que estuve en el establo todo el día Lavando unas sillas ¿Joff? Déjame ver Creo que estaba en el pueblo Peleando con Rob Jones No, eso fue el lunes, me parece Más vale que recuerdes bien Sí Ah, ya sé dónde estaba Estaba junto al arroyo persiguiendo a unos borregos ¿Sabes que nosotros no tenemos borregos? Sí, pero pensé que ya era hora de que los subiéramos Y a veces es difícil conseguir borregos Esta es la tercera o cuarta vez que te lo digo Tal vez muramos de hambre, pero honradamente Lo hice por ti, mamá Supongo que le disparaste a ese hombre por mí también No, mamá, te juro que no Pregúntale a Jeff, él tenía puesto mi sombrero O sea, ¿qué es lo que pasa? Hijo, quiero la verdad Para ser justo, John Recuerdo haberte visto Cuando entraste al establo Cansadísimo y respirando fuerte Sí, pero eso fue por perseguir a los borregos Jeff, tú lo sabes Lo que no recuerdo es No recuerdo si tenías puesto el sombrero Jeff, Jeff, por favor Tienes que recordarlo Quizá me quité el sombrero después Pero lo tenía cuando regresé Lo tenía puesto Piensa bien, hijo Y no quiero que mientas ¿Tenía puesto el sombrero o no? Yo... Odio hacerte esto, hermano Pero tengo que decir la verdad Mamá no lo tenía Jeff Puede llevárselo Traté de criarlos decentes Hice lo que pude Pero supongo que cuando solo tienes Una tierra seca y eres viuda Lo siento, señora En serio ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar nada Porque no va a ir Guarda esa pistola No, mamá Créeme No traté de robar un caballo Y no le disparé a ese hombre Jeff, quédate aquí y ayuda a mamá Yo me voy Haz lo que te digo No Si no eres culpable como afirmas Nada te va a pasar Pero si huyes Te juro que jamás podrás volver a esta tierra Bueno Tal vez no es su culpa Tal vez La culpa de eso es mía Lo traté como un hombre Un pequeño O como si fuera mayor No sé Está bien, amigo Es suyo Señora Resulta Que no es a él al que quiero ¿Qué te pasó en el brazo, Jeff? Es un rasguño Me rasguñé con un árbol Para mí parece una herida de bala Una quemada Mi hermano dijo que lo había herido En el brazo izquierdo Jeff Bueno, está bien Le disparé Pero no fue a propósito Solo quería asustarlo Pensé que nos hacía falta un caballo Solo eso Sí, sé que lo hiciste por mí Pero culpaste a tu propio hermano No, no le iba a quedar mal Pensaba perseguirlos a distancia Y después lo iba a atacar Y no iba a dejar que se lo llevara ¿Yo tú crees eso? No, ma Trataste de echarme la culpa, ¿eh? No, no ¡Oye! Muchachos No, déjelos pelear ¡Maldito! Pero... Déjelos así Te iba a rescatar Se va a llevar a uno de mis hijos Y ni siquiera sé su nombre ¡Sí! ¡Carrite! Cartwright, señora Host Cartwright ¿Los Cartwright de la Ponderosa? Sí, señora ¿Quiere tomar agua? Sí, señora Me gustaría Gracias Sé que su papá es un hombre magnífico Eso pensamos Tiene suerte Mucha suerte al tener un papá como Ben Cartwright ¿Tiene mamá? No, murió Todo muchacho debería tener una Pero si pudieran elegir, creo que preferirían tener a su papá ¡Vamos a dar una lección! Es muy difícil educar a un par de búfalos salvajes Un muchacho necesita un hombre para que le enseñe a cazar y a pescar A trabajar y montar Y ser un hombre en lugar de un animal Con las niñas es diferente Señora, no cree que... No, 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 no Deje que lo golpee ¡Eso es lo que eres! ¿Sabe? Mi esposo en paz descanse Tenía un terrible carácter Igual que ellos Tenía... Un puño fuerte Y garganta seca Pero jamás... Sacó su arma contra un hombre Y odiaría ver que uno de mis hijos lo hiciera Creo que fue bueno que esto pasara ahora Cuando aún tiene edad para corregirlo ¿Qué le va a pasar? Señora, no sé cuál es el castigo por dispararle a un hombre En el... ¿Donde una persona se encuentra con la silla? Sí No, se robó el caballo Y el disparo fue accidental Mi hermano lo dijo Tal vez solamente le pondrán una multa Espero que sea una multa pequeña Gaste los últimos cuatro dólares en libros Esperaba enseñarles a leer Sí Joss Esta es la primera vez que Jod le ha ganado a Jeff Tal vez es porque sabía que decía la verdad Hijo, aquí hay algo para que tú y Josscoman en el camino Más vale que nos vayamos No tarden en oscurecer ¿No estás molesto conmigo? No, Jeff Adiós, ma Cuídala, Jod, ¿oíste? Te estaremos esperando Me apena haberla molestado tanto, señora Rackman Fue muy consciente Gracias No hay de qué ¿Sabe? Si hubiéramos tenido un tiroteo de verdad Se hubiera visto muchos problemas Sí ¿En qué sentido? ¿Por qué no saca su pistola y trata de dispararla? ¿A qué le disparo? A cualquier cosa ¿Te refieres a eso? Pero, pero, ¿cómo lo hizo? Yo... Supongo que lo arregló Sí Eso hice, Jeff Te diré una cosa, muchacho No uso esta arma Inconscientemente La reviso Y la limpio todas las noches Una pistola puede ser tu mejor amigo O tu peor enemigo Y no lo olvides Tienes que aprender a respetarla, Jeff Es una de las muchas cosas que vas a tener que aprender Sí, lo sé De verdad De verdad tengo que aprender muchas cosas Sí ¿Sabe? Nadie de la familia ha estado en la cárcel jamás Igual que mi pa Jamás le disparé a alguien en mi vida Yo disparé hacia su hermano, pero no a él Tenía miedo, creo Tal vez le pegó una bala de rebote Me alegra que no esté malherido Lo curioso es Que la más herida es mi ma Siempre ha tratado de que Jody y yo seamos buenos ¿Sabes, Jeff? Acabo de hacer algo muy estúpido ¿No lo crees? Dispararle a tu sombrero Era la única evidencia No puedo culparte sin él ante el juez Supongo que solo queda una cosa por hacer Y es soltarte Vuelve al lado de tu madre, muchacho Pero quiero que recuerdes esto Si alguna vez haces algo para herir a tu madre Vendré por ti personalmente Y tendrás que responderme No lo olvides ¡Largo! ¡Gracias! De nada Vaya, vaya Ya era hora de que apareciera Me alegra verte aquí Hola, papá Joe ¿Y bien? Hola ¿Cómo te fue? ¿Lo encontraste? Bueno En cierta forma ¿Cómo que en cierta forma? Bueno Lo encontré Pero Se me escapó A eso me refiero ¿Pero cómo? Es que Me... Él era enorme, papá Y malvados Hijo, creo Que no fuiste hecho Para ser hombre de la ley Sí 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 Creo que tienes razón, papá Pero sabes que Aprendí a ser agradecido ¿Con quién? Contigo Por ser tan buen padre Con Joe Adam Por enseñarnos a cazar Pescar Montar, trabajar Y todas esas cosas Por todo en general A ser agradecido ¿Acaso está mal? No Claro que no Yo quiero que sepas Lo agradecido que estoy contigo Por el magnífico trabajo Que hiciste por mí Gracias De nada Cielos ¿Y eso a qué se debió? Tu turno Sí, me toca Lo agradecido Lo agradecido Lo agradecido Gracias por ver el video.